El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida pone en marcha las unidades móviles para la detección del virus del VIH. Este 3 de diciembre estuvieron en la calle de Morelos, a la altura de la Plaza de la Danza, un servicio totalmente gratuito. La prueba de detección consiste en una prueba rápida de inmunocromatografía, la cual va a detectar el virus de inmunodeficiencia humana. Primero, a través de la consejería, nuestra unidad viene equipada con un área que es para consejería, que tenemos en la parte posterior, está la consejería, donde se evalúan riesgos de la persona, a través de un pequeño cuestionario, se evalúan los riesgos y se da información referente a VIH e infecciones de transmisión sexual. Posteriormente pasan a esta área, que es el área de la toma de la prueba de detección, y aquí, a través de lo que tenemos nuestros botes de RPV y todo, tenemos un piquete en dedo y en 15 minutos está el resultado. Para realizarse la prueba del VIH, las unidades móviles cuentan con una consejería para evaluar los riesgos que tiene una persona para adquirir el virus y se les brinda información al respecto. Todo de forma confidencial. Y por otra parte, se realiza la toma de prueba de detección que dura no más de 15 minutos. Si la prueba es reactiva, se remite al Cohesida Capacits para afiliados al Seguro Popular y al IMSS o al ISTE para quienes tienen otro tipo de seguros. Bueno, la principal recomendación es a toda la sociedad que vence el miedo. La prueba de detección ya no es una prueba diagnóstica, la prueba de detección es una prueba preventiva. ¿Por qué decimos preventiva? Porque toda persona que tenga vida sexual activa es candidato o candidata para realizarse la prueba de detección. Siempre y cuando no hayan tenido una relación sin protección, es decir, sin uso del condón, y dejar tres meses para poderse realizar la prueba. En Oaxaca, existen dos unidades móviles y este año se trabajó más en la costa Itzmo de Tehuantepec y Valles Centrales. Y para cerrar el 2015, este 4 de diciembre, darán atención a sexoservidoras y sexoservidores en el Departamento de Salud Municipal a partir de las 9 de la mañana. El día lunes 7, en la Facultad de la Escuela de Medicina de la UAPJO, y finalmente el 11 de diciembre estarán en el municipio de Tlacolula de Matamoros para cerrar el año con las unidades móviles. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.